Durante toda mi vida he hecho dietas de todo tipo y no he podido bajar de peso y creo que yo necesitaba un enfoque integral donde me pudieran ver de forma integral como persona, persona con emociones, con sentimientos, con proyectos, con sueños. Controlar su problema de peso para mejorar su salud motivó a Doña María Soledad a inscribirse en el Proyecto Manejo Integral de la Obesidad, conocido como Proyecto O. Este proyecto nace en el 2012 como una iniciativa de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR y se dirige a estudiantes y funcionarios. La oficina saca presupuesto, ha visto la importancia del proyecto, los resultados pasados y lo que queremos es fomentar más los resultados que ahorita se están logrando. ¿Cuáles son? Darle calidad de vida a las personas, calidad de vida en bajar el peso, aprender a comer, sentirse mejor, paz mental. El Proyecto O aborda la problemática de la obesidad interdisciplinariamente. En el proceso participan profesionales en medicina, psicología, nutrición, actividad física y recreación. Esto me sorprendió mucho porque es muy completo, le hacen a uno un electrocardiograma para conocerse uno internamente, porque muchas veces uno piensa que solo la apariencia es física, pero no todo tiene que ver. Tanto la parte emocional como la física son un complemento, entonces que lo vean a uno como persona con metas ayuda bastante. Los participantes deben asistir a sesiones diarias de una hora para ejercitarse, ofrecidas en las instalaciones de la unidad de programas deportivos, recreativos y artísticos de la UCR. Los talleres interdisciplinarios se imparten dos veces al mes. Los talleres consisten en trabajar de una forma interdisciplinaria, la idea es trabajar tanto la parte de actividad física, nutrición, la parte psicológica y la parte funcional, fisiológica de las personas a nivel integral, entonces lo que hacemos es que agarramos los talleres y tratamos de combinar las cuatro características para que podamos trabajar no solo un tema específico sino varios temas. Los participantes reciben asesoría durante diez meses. Los requisitos para participar del programa son los siguientes. Número uno, que sea estudiante o funcionario de lo que es la Universidad de Costa Rica y también número dos, que tenga precisamente un IMC mayor o igual a 30. ¿Qué significa esto? Que realmente tenga un grado de obesidad. Obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, depende de si ese IMC va aumentando o no, pero sí estrictamente que tenga obesidad, no que esté en sobrepeso. Se recomienda también que los interesados en participar tengan una disponibilidad de horario que les permita cumplir con su rutina de ejercicios diarios. Si usted desea participar de este proyecto para la próxima edición, puede llamar al teléfono 2511-6828 o enviar un correo a nutrición.obs.ucr.ac.cr de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.